Hola Youtubirentes les habla su servidor Xlavanlock Enderox hoy trayéndoles las predicciones de Elimination Chamber. También como habrán notado, cambia de avatar porque Zack fue atacado brutalmente por Kane, bueno aquí una imagen de Zack dejándome ser el avatar de Xlavanlock Enderox. Bueno en este vídeo me ayudará un gran amigo su nombre es XualX. Bueno que nos tienes que decir XualX. Te agradezco primero que nada Xlavanlock Enderox por permitirme poder estar con tu vídeo, he aquí XualX dando sus predicciones. Bueno lo más seguro que la primera lucha sea la peor Elimination Chamber que será la de SmackDown XualX. Elimination Chamber Match for the World de Abbey Way, Champion Daniel Brouillard vs Santino Mabella vs De Gea Cali vs Cody Rhodes vs De Big Show vs Wade Barrett. En el caso de Santino creo que fue un error cambiarlo por Randy Orton, pero solo espero que Christian regrese y lo ataque como lo hizo Edge en el Elimination Chamber 2009 de Big Show, un punto que será eliminado rápidamente al igual que el gran Cali, Cody Rhodes le dará interés a la lucha pero no creo que le den el WHT teniendo en cuenta que es el campeón intergaláctico, Wade Barrett las posibilidades no son hartas pero tal vez la bueno sorprenda y gane, y por último vamos con el campeón Daniel Brouillard, a mi parecer hasta el momento ha demostrado ser un campeón cobarde, pero claro nadie duda de su calidad luchística, el hecho de que los creativos le hayan puesto como un campeón cobarde no es culpa suya, mi predicción es que tal vez gane pero usando alguna clase de trampa con todo un típico E.L. Bueno la siguiente lucha creo que será la de Kane vs John Cena en una lucha de ambulancia. Esta lucha pienso que va a estar muy buena, porque en las luchas Kane vs Cena nunca hemos visto al Super Cena y eso es muy bueno porque así no se hacen monotomas las luchas. Bueno pienso que podría interferir T.B. Torres Luan seguro, o si no Ryder aún que sería para que lo ataquen xD porque lo hicieron mierda y lunes en Raw. Pienso que ganara Cena y terminara la rivalidad, Cena abrazara el odio para prepararse para su lucha contra la roca. Y una pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasará con Kane luego de esto? Bueno para mi que empieza contra Ryder y terminara en Westlemania 28 y luego comenzara de nuevo contra Cena, porque hay programada una lucha Cena contra Kane el huevo de Westlemania. Bueno la siguiente lucha sería la de las divas de esta se encarga xWallx. Tamina vs Everphonix Tamina últimamente se ha visto fuerte y ha ganado luchas consecutivas, la huela ha estado dando un buen empuje, en el caso de Everphonix, no se ha quedado atrás ha estado acumulando rivales como Brie Bellas y Natalia, y ganó en el pasado PPV Royal Rumble, pero la lucha es de dos grandes atletas, solo espero que unos den una gran lucha de más de 5 minutos, y que sea digna de un PPV, como resultado digo que retendrá a Beth Phoenix de una u otra manera. Estas fueron mis predicciones gracias la banlock entero, nos vemos hasta otra próxima ocasión. Bueno el main event será la cámara de eliminación de Raw entre los mejores en el mundo Semenpunk, Shrish Chorizo, El Miserable, El Negro de la Verdad, Kaffe Kingston, y Delfín Ziggler. Bueno pienso que esta lucha tiene de todo o sea les explico, tiene muy buena habilidad luchística entre Gericho y Punk, una rivalidad media entre R-Truth y el Miss, habilidad aérea de Kaffe Kingston y un presumido como Delfín Ziggler. Creo que esta lucha será la mejor de la noche con la de Zena y Kame. Los dos posibles ganadores serán Gericho y Punk para seguir con su rivalidad. Para continuar con su rivalidad para Westlemania. Bueno esto fue todo gracias a XWalX, si quieren escuar la canción de Westlemania 28 la pueden escuchar en mi canal pronto pronto de más música, adiós y nos vemos. Ah también un aviso me iré one semana de vacaciones y no podré poner los resultados de Elimination Chamber, pero intentaré, pero creo que me tendré internet xdxdxd. Adiós.